14 nuevos temas al estilo de Jico García, Los Cuatro Carapes Buenos. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, un pepeo figura, un agente de visita, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. La vida trae sorpresas, alegría en la tristeza, así que siempre es Navidad. Y hasta las aves que el arroyuelo que va en canción Su unidad feliz y grato llevo el recuerdo De aquella imagen de conocí Que es tu retrato que no se aparta jamás de mí Yo soy aquel amante que nunca te olvido Un año había sido serenia y tejagüe Ovejo y veo fue la luz de mi alegría Desprecio ya mi vida pa' usted ya y concebe Procuro y no puedo sacar de mi cabeza La vida de pareja que aroma a tabacué Ni nada pensé iba a hacer llegar a esta instancia Tenía esa esperanza solita merejé Enferno ya me encuentro De corazón rendido Malvita ya vencido Un va a pombegüe Doctor por Maybalet Ya no puede curarme Cuarenta y botave Tres nueve arregüe Recuerdo aquel día El día más saciago La voz del mensajero La voz del mensajero Oguerú de Marandú Tu firma, Yujú Y fue tu despedida Y ahí todo termina Opañan de Yujú Arroyo mi jardín de roja Y fui de calza Y tu me da yo todo a mí Ere Paco se ve Ayuner en la pe Que dispone Mante más el de mi Se seja Cero Por lo que ojo Ando Muay Y Cuayan Eite Ya probes a mí Y a puto Soño Y me digan Añan 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 Dime Mante más el de mi Caped Añan 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 Por primera vez Añan 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 Con niñe en re arbañó la tumba Soba la niña en re arbañó la tumba Sobba la tumba Paraguay ya ha salvo, ya hay que un carácter más Unos kilómetros antes, mi vida ya está Y a mi este hogaza, arroyo cañabé Aceroño por ahí te, un viva, un bollecá Y dos héroes principales, o guía, mamita, fe Y esta música, baile, homogéneo y tarapé Y aguajetas, y atopas, sencillez en ese pueblo De poeta, si gole, con su estilo original Cuñada que iba a ver, va muy capaz en su labor Artista de tradición, fae, beba, mamá Y más gente, ñame, a los buenos tejedores Hoy juegaba mil colores, cuca y ja, paraguayete Que viva Carapéhuá, el pueblo resurgente Por músicos en los puentes, talentosos sin igual Marobenda, jazajá, ñajenduro, rajeá Oñatón iba a Maracá, o bojo por Capurá Recordando mi lugar, Mondurí, Mondurí A Montella, Tamuegui, Argentina y Paraguay Y la molomitaña, jendú, carapéhueño Tajaé, jepe arribeño, jepe pudo, sabucá Como llegó a Paraguay, costumbre inigualar En las zonas populares, saco y olla, garrafa Ojo papeo, triunfa, se lejata, campesina Oreco, huipe, carisma y gusto por Capurá Instrumento y cojefe, lleno y pavo y bocas Viajando de corazón, pura creía a los valletes Mamaba oyeronía, por su estilo y condición Orgulloso en su misión, iba en Peñame Y que lo mitad, ya calla visita a mí Bellorricón, guaranita, a mí, carapéhueño Y aguameta, ya topa, sencillez en ese pueblo De poeta y bohemio, como tú, por Capurá De poeta y bohemio, como tú, por su estilo y condición Como sea, luegoitera, ya está, me hagan Si solo no, sin lo nuestras manos Esto ayaconoce, mamó un mi kept ya Que esto me hagan, me hagan y dece bámen Cuando no estás ocupando, me hagan De poeta y co emotional, lo que yo, por su estilo y condición Chema la suerte la E, a Yeyabu de Amante Añe entrega ciegamente, na ja no imbebe Tres de cada unión libre, no hay corireño hay cuetebe O de si de repente, o se lo jocó a este Música Moraicotuizaba, eh, aupamba yo ya bocaba O hace ver que pasaba, hay contra mi peipada La cuña fue a cantar, o iba acá en este mundo No dudaré ni un segundo, y justo ya, poah, poah Música Felicidad yo recado, oi cose con alegría No más y familia, peizaba a ella ola Música 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 Ya gozaba, juego feo Esteria, peina y cogemos Dere que ama y cogemos Música 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.